La tuba, el teclado y el acordeón, la mezcla que se prende y la caliente 95.3 Bueno, llegando al Morning Show, llegando a Multimedios Instalaciones de Multimedios Aquí entrando, me encuentro a Julio Bien temprano, déjame checar porque luego vamos a ver de tarde Puntualito Vamos a ver Parcero, ¿cómo está usted? Buenos días ¿Cómo le haces para llegar tan temprano? Ya sabes, me levanto desde las 4 de la mañana, me voy a correr, me baño un café Y me vengo al Cali Bien a gusto, checando ahorita ya lo que vas a Ya checando notas, redes sociales Bien pro Bien profesional, parcero Oye Cafécito Eh, parcero, mira nada más Este café es para despertar Para despertar Para desinflamar Negro, checate pues, bien negro ¿Sabes que el café negro también desinflama? Sí, sí, sí Para la dieta también Entonces, así iniciamos el morning show a las, son las 6 de la mañana Para que hay que, miren, checale pues 6 de la mañana Y ahí va llegando Diario del Ángel ¿Cómo le haces para andar tan fresca Diario del Ángel? No sé ¿No sabes? No ¿De veras no sabes cómo le haces? Para llegar temprano Ay, muy precisita Pues el pelo, vamos, mira Trabajar Amachetear Le manden un saludo a tus seguidores O menos espera Les mando un beso enorme a toda la gente que escucha la 95.3 Gracias por sintonizarnos Les recomendamos que le cambie ahorita mismo Porque vamos a entrar a la idea Si es que préndale a su radio También súbale ¡Qué buenos días! Arrancando Es viernes Ah, cierto A miércoles Miércoles Ganas viernes de que juega viernes Gracias a toda la gente que de verdad está al pendiente Todos los días que se levantan a las 6 de la mañana A ponerle al morning show más prendido A disfrutar del contenido, de la buena música Del buen relajo, de la presencia Diario del Ángel ¡La lucha! Abraza la lucha, señoras y señores Quien se trepa al rindo a los valientes esta Esta mañana el ingeniero Charly y su servidor Con el corazón Con el corazón De piedra Pues igual no hace unas chispitas Todos bien asustados que se vinieron a las noves Y todos los lados publicaron Nadie, todas cuatro chispitas y ya fue todo Y les van a hacer esperados Que van a... Cuéntales el chiste ¿Por qué a los hombres se les dice men en inglés? Men por... Tengo una bolita que me sube Se les dice así porque son mentirosos Méndigos Pero aún así men cantan Y por cero el chiste El chiste matching guangüenchón Que dice Doctor, doctor ¿Qué es lo que tengo adentro? Creo que ya me voy a morir Dijo pues aquí tengo los resultados Dijo pues con razón me siento muy mal Tengo la muerte adentro Era lo que necesitaba una radiografía Déjame reírme de compromiso ¿Cuál fue el mío? El mío ¿Qué le dijo un cotorro a otro cotorro? ¿Qué le dijo? ¿Sí? ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo un marciano a otro marciano? ¿Qué le dijo? Esta no se pierda la sección de los chistes A través del morning show más prendido Que se llama ¡Levántate en caliente!